Quisiera invitar a nuestra amiga Ángela Ucci. Ángela, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿todo bien? ¿Cómo estás tú? Estoy mejor de lo que merezco. Estoy feliz de que hayas dicho que sí a venir a esta entrevista y sé que hay mucha gente que está viendo y va a rever esto y será bendecida por tu testimonio. Antiguamente, tú eras una astróloga de la nueva era, lectora de cartas de tarot y autoproclamada vidente estelar por más de 10 años y recientemente fuiste salvada justo después del COVID, de los días del COVID y tu vida fue completamente cambiada de la nueva era a la nueva vida y ahora tienes un llamado donde actualmente estás exponiendo el reino de la oscuridad y glorificando a Dios. Tienes un podcast llamado Heaven and Healing, Cielo y Sanación. Comencemos desde el principio. Ángela, ¿cómo te involucraste con la nueva era? ¿Qué disparó tu interés por esto? Bueno, gracias por preguntar. Antes que nada, quiero decir que me siento tan bendecida y honrada de estar aquí y gracias por esta oportunidad. Yo me involucré con la nueva era en 2014. De hecho, yo estaba en un viaje, en un crucero, en el medio del océano cuando mi abuela de repente murió. Ella era mi mejor amiga y esta fue la experiencia más devastadora que jamás me sucedió. Y de hecho, fue ese día, ese momento, donde traté de empezar a sumergirme en el mundo espiritual. Me senté en el balcón del crucero y estaba tratando de alcanzarla. Estaba hablando a su alma, diciéndole que no podía morir, pidiéndole que se quede viva, que por lo menos espere a que yo pudiese volver a casa para despedirla. Y en el momento que volvimos a entrar al camarote, mi abuelo llamó a mi madre y le dijo, se acabó. Y yo colapsé con este grito que realmente irisaba la piel. Realmente fue devastador. Llegamos a Bermuda solo para subirnos a un avión y volver a casa para su entierro. Y desde ese momento yo estuve desesperada. Estuve completamente impactada por el duelo y el trauma. Y comencé a buscar ayuda de médiums, de psíquicos. Y una cosa llevó a la otra. Así es como funciona la nueva era. Es un efecto dominó. Comienzas con una cosa y luego tomas otra y otra y otra y otra cosa. Y estos son narcóticos espirituales a los que te vuelves adicto. Y Satán saca un rédito de tu trauma y te tienta con todo este mal. La médium sabía cosas sobre mí, sabía cosas sobre mi abuela, sin que nunca se los hubiéramos dicho. Y eso realmente me convenció. Ella utilizaba un mazo de cartas como oráculo. Que de hecho al volver a casa me compré el mismo mazo de cartas. Y me involucré con las cartas muy rápidamente tratando de comunicarme con mi abuela a través de ellas. Y eso llevó a los cristales, tratando de entender qué cristales me ayudarían a comunicarme con ella. Estaba leyendo libros sobre cómo mejorar mis habilidades psíquicas. Estaba leyendo libros sobre cómo contactar a los muertos. Estaba leyendo libros sobre el mundo espiritual. Y el único libro que nunca tocaría era la Biblia. Al crecer tú, ¿creciste como cristiana? No. Yo fui criada como católica, pero de un modo muy laxo. Yo fui a una escuela católica, pero no aprendí nada sobre Jesús. Nunca tuve una relación con Jesús. Luego fui a la escuela pública por el resto de mi vida después de la primaria. Entonces, esto fue el único, básicamente, trasfondo religioso que yo tenía. Una idea muy vaga del catolicismo. Y tú te estabas involucrando en la espiritualidad. Cuando lo hiciste, ¿tenías un amigo que era cristiano? Sí. Yo siempre sentí que es tan importante mencionarla porque la intercesión de la oración es como los milagros ocurren. Porque Dios le da toda la gloria a sí mismo cuando Él responde a estas plegarias. Mi mejor amiga Alisa y yo nos conocimos cuando teníamos dos años de edad. Y nos hicimos mejores amigas toda nuestra vida. Pero yo siempre fui la perdida. Y ella siempre había estado orando por mí, especialmente cuando crecimos. Y ella me vio ir por estos caminos. Ella oraba por mí constantemente. Y me enteré de esto mucho después. Y ella, de hecho, fue la persona a quien llamé el día que decidí que era el tiempo de dejar la astrología. Y ella me dijo que se cayó del sillón y empezó a llorar porque no podía creer que Dios hubiese trabajado mi corazón de un modo tan milagroso. Porque ella estaba orando por ti desde el comienzo. Antes de que seas salvada y antes de que seas convertida. Entonces, tu abuela, quien tuvo un rol tan importante en tu vida. Ella muere. Tú estás en este crucero. Quiere decir que esto básicamente partió tu vida. Y tú comienzas a buscar conectar con tu abuela a través de otros medios. A su vez, este trauma de la muerte de tu abuela no fue el primer trauma de tu vida. También atravesaste mucho bullying en la escuela y rechazo. Creo que todo eso ha acumulado. Y también lo que mencionas ahora de que el enemigo utiliza el trauma casi como un portal, casi como una puerta abierta a través de la cual la gente comienza a buscar ayuda de otro reino, de otras fuentes espirituales, pero que no son de Dios. Absolutamente. Y la cosa es, yo di consentimiento para todo. Tengo muy vívidas memorias de mí rogándole al espíritu de mi abuela que por favor venga a mí, que me abrace. La invitaba a estar conmigo como cuando era una pequeña niña. Y había momentos en los cuales yo podía sentir el espíritu. Podía sentir el espíritu abrazándome. Y hoy por hoy yo pienso que eso es muy perturbador. Pensar que quizás eso era un demonio y nunca, de hecho, mi abuela. Yo pensaba que era mi abuela. Yo pasé de 2014 a 2021. Tenía esto conmigo todo el tiempo. Entonces, cuando tú estabas creciendo en tu espiritualidad, también entraste en el yoga. De hecho, te volviste una instructora de yoga por YouTube. Comenzaste a enseñarle a la gente sobre el yoga a través de redes. Y si bien esa faceta comercialmente no funcionó, quizás sí te funcionó a ti porque comenzaste a perder peso y quizás sentirte mejor sobre ti misma, a sentirte un poco más saludable, pero no encontraste paz ni felicidad. ¿Puedes hablar un poco más de esto, de tus días del yoga? Sí, solo para dar algo de contexto. Yo gané muchísimo peso cuando mi abuela murió. Llegué a pesar como 120 kilos. Gané tanto peso cuando ella murió. Y de hecho, un factor en su muerte básicamente se redujo al estado de su salud. Y yo tenía 21 años en ese momento y estaba empezando a ir por el mismo camino que ella. No podía subir un piso por escaleras sin cansarme. Entonces, todo ese año se me dio vuelta a la salud por completo. Y yo ya realmente pensé que el yoga me iba a hacer sentir mejor, me iba a sanar. Y si bien me sentía bien físicamente, había aumentado mi resistencia, ya no sufría tanta fatiga. Todavía no estaba bien, todavía estaba deprimida, todavía estaba ansiosa. Y el viaje de perder peso me llevó al yoga porque estaba buscando distintas avenidas de sanación holística y todas estas cosas. Y sabía que el yoga era algo muy bueno para el cuerpo físico, o eso es lo que pensaba. Y yo realmente estaba interesada en los componentes espirituales porque, como dije, estas cosas generan un efecto dominó. Vienen una después de la otra. Y digo, es como construir un oso, la nueva era. Agarras todas estas diferentes piezas de diferentes religiones y haces tu pequeña, cómoda espiritualidad de idolatría. Y el yoga se volvió parte de eso muy rápidamente. Era literalmente mi religión, era un ritual para mí. Cada día, a la misma hora, por tanto tiempo, tenía que asegurarme de que estuviese el incienso y que tuviera los cristales apropiados. Y trataba de canalizar estas deidades, trataba de canalizar mi familia estelar, de lo que podemos hablar después. Y hablando del yoga, de hecho, tú dices que no es una práctica solamente física con beneficios espirituales, sino que es una práctica espiritual con beneficios físicos. ¿Qué hay de la gente que dice, no, solamente estoy haciendo esta elongación y tal? ¿Piensas que solamente se trata de eso? ¿Lo que abre esas puertas? Tú estuviste involucrado en eso, lo estabas enseñando, y entiendo que tú entraste buscando poder espiritual también. Estabas también en cristales, te habías abierto a todo lo que pudiese ayudarte, ayudar a tu alma dañada. ¿Podrías hablar un poco más sobre los cristianos que dicen, bueno, simplemente estoy haciendo yoga cristiano, no hay nada malo con eso, y de repente todos estaríamos viendo demonios donde no los hay? ¿Puedes hablar un poco más sobre esto? Si cuando la gente me dice esto, o lo mismo que dicen tarot cristiano, no lo hace menos tarot. La Biblia habla mucho sobre las raíces, las viñas. La cuestión es que si la raíz es pagana, entonces el fruto no es sagrado. Y la raíz del yoga está completamente saturado de paganismo, y el propósito del yoga es unirte. Eso es lo que la palabra yoga significa, unirse con estas deidades. Cuando tú entras en estas posiciones, no importa cuál es tu intención, la Biblia nos dice que nuestro corazón puede engañarnos. No importa cuál es nuestra intención, desafortunadamente no es así como funciona. Tú estás creando básicamente una antena con tu cuerpo, solo para canalizar estos dioses y diosas antiguos que de hecho ahora sabemos que son demonios. Y digo esto, que es básicamente ese juego, el twister, es básicamente como un twister de ouija. Estás invocando lo demónico, no importa cómo tú lo frasees, no puedes crear tu propia práctica. La palabra es explícita. Cuando se trata de la adivinación, es una abominación al Señor. Él nos comanda no practicar adivinación. Y el yoga, por definición y por diseño, es una práctica física de adivinación. No tenemos nada que hacer con eso. No es solamente elongar. Si quieres elongar, ve a elongar. Pero no necesitas hacer yoga y cosas así. Yo estoy de acuerdo contigo 100%. Ahora, cuando se trata de esto, tú estás practicando todas estas cosas, tú estás conectándote a través de cristales, a través de cartas, de tarot, y tu abuela aparece. Tú no piensas que esto es un demonio. ¿Cómo todo eso se convirtió en tu obsesión o tu interés en las estrellas? ¿Y qué son las semillas estelares? Bueno, es gracioso porque, sabes, yo me fui metiendo cada vez más profundo en las prácticas de la nueva era. Y todavía no estaba llenando este vacío. Entonces, me la pasaba buscando más y más. Buscando la siguiente cosa que finalmente funcione a largo plazo. Entonces, una noche, estaba despierta muy tarde y estaba googleando, ¿por qué me siento así? ¿Por qué me siento tan sola? ¿Por qué me siento fuera de lugar? ¿Por qué estoy tan deprimida? Y empieza a surgir toda esta información apuntando a que la razón por la cual no me sentía en casa es porque esta no sería mi casa, sino porque yo sería literalmente de otro planeta y habría venido a la Tierra en una misión divina de mi alma para tratar de ayudar a ascender al colectivo y básicamente salvar el planeta. Literalmente, es un evangelio hecho de engaños. Te quiere poner a ti en los zapatos de Cristo a venir a ti a salvar el planeta. Me sentía tan sola y recuerdo que cuando estaba leyendo esto, me resonaba muy profundamente porque sentía que esta era la primera vez en la que yo sentía un propósito y que podía justificar mi sufrimiento de algún modo, como si yo realmente hubiese elegido esto, porque esta es la cuestión, la narrativa, que tu alma eligió a tus padres, que tu alma eligió tu cuerpo, tus relaciones y tus luchas y las cosas por las que atraviesas para que es como básicamente una cosa del karma, para cumplir tu karma, para trabajar tu karma, porque cuando trabajas tu propio karma, se manifiesta dentro del planeta en sí mismo y ayuda a ascender su vibración, al ascender tu vibración. Es todo un engaño y es en 2 Corintias 11 a 14. Y de dónde viene esta creencia de las semillas estelares? ¿A dónde te guió? Eso hizo que mis ojos se pongan fijas en cosas, irónicamente, que no eran correctas. Era yo que, de hecho, estaba creyendo que venía de las estrellas y yo trataba de conectarme con aliens, canalizar aliens, haciendo proyección astral y teniendo estos encuentros con seres de luz, quienes, de nuevo, en 2 Corintios 11 a 14, Satán se disfraza como un ángel de la luz. Y eso básicamente fue de vuelta una caída a la astrología, porque quise comprender las constelaciones, los planetas, la luna y el sol. Y cuando me metí en la astrología, fue como, wow, esto es lo mío, porque es tan narcisístico, narcisista. Todo sobre la astrología está completamente basado en uno mismo, porque todo es sobre tu carta natal y cómo estos planetas te afectan a ti y cómo puedes usar una nueva luna para setear intenciones y usar la luna llena para soltar cosas que ya no te sirven y cómo todas las temporadas del zodíaco se relacionan contigo y cómo pueden beneficiar tu vida. Es básicamente un narcisismo espiritual por completo. Pero yo estaba obsesionada con eso, porque supongo que estaba obsesionada conmigo mismo. Cualquiera que piensa que vino aquí a salvar el planeta va a terminar obsesionado consigo mismo, lo cual es gracioso porque al mismo tiempo yo me odiaba a mí mismo. Yo aprendí que en la nueva era, el amor propio y el odio propio no es algo muy distinto. Todo es la misma fuente. Todo es yo. Y el evangelio no dice nada sobre autoamor y autoayuda y cosas así. Y no es eso para decir que no tienes que tener cuidado de ti mismo, pero el evangelio de hecho nos llama a sacrificarnos a nosotros mismos y de ahí viene el verdadero, la verdadera realización. Pero Satán puede hacerte poner tus ojos en el espejo mucho más que en Jesús. Y eso es exactamente lo que estas prácticas hacen. Obsesionarte contigo mismo, amarte o odiarte, pero alabarte a ti mismo. Ese es el camino del diablo. Entonces, tú entraste en astrología. Esto llenó el vacío que estabas buscando llenar. He visto varias de las entrevistas que dices que en el pico de estas revelaciones sobre las estrellas y eso, casi te quitaste tu propia vida. Sí. Yo sentí que había desarrollado un sentido de propósito con el evangelio de las semillas estelares. Y eso coincidía con astrología porque toda la mentalidad tenía que ver con que mi carta natal es como este mapa con el cual me voy a mover. Entonces, si yo había nacido para ser una semilla estelar, yo pensaba que había venido aquí con un propósito y que la idea era que yo trabaje con estas cosas con las que tenía que trabajar. Yo quería ayudar a la gente. Tenía buenas intenciones. Y un montón de gente que está en la nueva era tiene buenas intenciones. No es que son malignos. Tenía estas buenas intenciones con su carta natal y astrología. Y yo, de hecho, comencé un podcast antes llamado De la Luna y Vuelta, donde hacía reportes de la luna llena y de la luna nueva. Y yo contaba sobre qué se trataba cada luna nueva o luna llena según el signo astrológico que tocara en aquel momento. Por ejemplo, si caía en Aries, iba a ser una luna de fuego o si era una luna llena en cáncer, que es un signo de agua. Se trataría, por ejemplo, de otras cuestiones u otros aspectos. Y todo esto, todo este engaño realmente al final del día. Y para responder tu pregunta, acortando la historia, no funcionaba. No, funcionaba hasta el punto en el que no funcionaba. El tema con la astrología, o con todo en la nueva era, siempre hay una razón por la que no está funcionando. Ah, porque, no sé, Mercurio está retrógrado. Ah, por eso no, siento que avanzo. Siempre hay una justificación para el sufrimiento que básicamente perpetúa el sufrimiento, genera excusas para el sufrimiento. Nunca hay soluciones. Siempre es como digo ahora, eran como todas curitas, apósitos, protectores, en heridas de bala. Para resumir a la astrología, eso es exactamente lo que era. Y yo, de hecho, tuve la experiencia, seis meses antes de ser salvada, donde yo, por primera vez, caí en lastimarme a mí misma. Por primera vez en ocho años, recaí en esto. Y me di cuenta después que por los últimos meses, yo había estado demonizada y este demonio me había tomado y me había hecho cortarme. Estaba sentada enfrente de mi cámara, grabando un podcast sobre astrología, diciendo a la gente cómo sanar a sí mismo, porque el eslogan era acompañándose en este viaje de autosanación con la luna y las estrellas y todos estos rituales y bla, bla, bla. Y al mismo tiempo estoy ahí con cortes en mi pierna y digo, realmente no tengo derecho a hablar de sanación, porque yo estaba cayendo para atrás, estaba siempre yendo para atrás. Siempre estaba un paso para adelante, dos pasos para atrás. Y llegué a este punto donde tenía 27 años de edad y todavía me emociono hablando de esto. Tenía 27 años de edad y sentí, de algún modo, me sentía peor que cuando tenía 16, porque como tú mencionabas, siempre sufrí depresión y ansiedad, sufrí mucho bullying, mucho trauma, nunca tuve un padre. Todas estas cosas que se sumaron en el tiempo y sobre las que Satán sacó un rédito. Y a los 27 años digo, ¿por qué? Soy un adulto, ¿por qué nada me funciona? Hago yoga todos los días, hago cosas de sanación todos los días, saco las cartas, sigo la astrología, los rituales, ¿por qué no está funcionando? Y hice esta resolución de mí misma. Dije, finalmente quizás, quizás nada vale la pena. Y yo sentí que quería morir. No quería seguir haciéndolo. Y estaba hecha una bolita en el piso de mi cocina, llorando. Y había resuelto que quizás iba ya a terminar con mi vida. Y yo llamé y dije, Jesús, sálvame. Y solía decir, seis veces antes que no conocía cómo mi alma sabía hacer eso, pero ahora sí lo sé, de acuerdo a mis estudios en las Escrituras y mi camino en el Señor. Su palabra, la palabra dice que sus ovejas oyen su voz. Y en ese momento, yo no estaba segura de qué estaba pasando, pero Él me vio en esa bola de inmundicia y oyó mi voz. Porque Él está escrito en todos nuestros corazones. Y yo lo llamé y dije, Jesús, sálvame. Y algo pasó, algo cambió. Y a este día, todavía no puedo explicarlo, porque, ¿cómo podemos posiblemente explicar a Dios? Pero fue un giro completo de 180 grados, donde sentí un sentimiento de paz que nunca había experimentado antes. De tres simples palabras, Jesús, sálvame. Sentí mucho más paz por esto que por una década de tratar de hacerlo yo misma, basándome en estrellas, cristales, reiki, chacra, yoga, tarot. Estas tres palabras, Jesús, sálvame, fueron las que verdaderamente finalmente me cambiaron y comenzaron a traerme esa salvación por la que estaba tan desesperada desde el comienzo. Fue un milagro, fue un milagro absoluto. Y ahora diré que yo, esto no fue algo inmediato donde completamente di mi vida al Señor Jesús, sino que Él se presentó a mí ese día. Pero todavía tenía esta mentalidad New Age. Entonces, se sintió de algún modo como Jesús era otro, otra parte del rompecabezas, de lo que yo ya tenía. Entonces yo pensé, bueno, voy a cambiar el paradigma de cristianidad, de cristiandad. Voy a ser una astróloga cristiana. Lo que traté de hacer fue, todavía haría estos reportes de la luna, pero hablaría de Dios y siempre trataría de hacer a Dios el centro de eso. Y cuando comenzaba a enseñar yoga desde ese punto de vista, lo que hacían mis clases en YouTube, es, yo diría que dejes que la presencia de Dios te llene. Pero estaba muy segura de que las clases de yoga especialmente era como tratar de encajar un tornillo redondo en un agujero cuadrado cuando trataba de hablar de Dios en estas clases de yoga. No pertenecía ahí. No pertenecía ahí porque Dios no tiene nada que ver con el yoga. Qué bueno que estás resaltando eso porque hay gente que actualmente está, que ha encontrado a Dios como tú mencionas, pero su mente todavía no ha sido renovada hacia la verdad. Entonces, lo que tratan de hacer es encajar a Dios en el molde del mundo, de su pasado. Y al revés, como dice la Biblia, nosotros debemos ser transformados a través de la renovación de la mente. Inclusive, tú lo habías posteado online diciendo que podías ser una profesora de yoga cristiana y poner a Jesús como la frutilla del postre, pero eso no es nacer de nuevo y no es ser transformado, sino agregar a Jesús como una adición a lo que sea que estuviéramos haciendo y que no ha estado funcionando. Y es tratar de mezclar dos cosas incompatibles. Gracias por resaltar esto. Entonces, tú encontraste al Señor después de estar haciendo este podcast sobre la luna y el dolor se había acumulado tanto en tu vida que casi querías terminar tu vida. Tú llamaste a Dios y Jesús apareció y experimentaste esa paz. Y ahora comenzaste a agregar a Jesús en el centro de eso. ¿Dónde comenzó para ti la idea de venir a la iglesia y empezar a oír las prédicas y las enseñanzas? Bueno, esta amiga que mencioné antes, Alisa, yo comencé a hablar con ella sobre Jesús y yo le dije creo que hay algo de interés en este asunto de la Biblia y ella estaba como ahora que hablamos de eso, yo internamente tenía miedo y tratando de no gritar porque me estaba dando cuenta que esa es la manera de comenzar a entenderlo y estaba empezando a ver cuán cerca estaba y ella empezó a guiarme en la dirección correcta, me invitó a la iglesia con ella y fui y fue muy distinto a la iglesia a la que yo estaba acostumbrada creciendo como dije con el catolicismo. en este caso el pastor estaba hablando en el primer servicio al que yo fui estaba hablando del COVID y del estado del mundo y de cómo estamos en una guerra y dije wow, está hablando mi idioma, esto es toda cosa desde la que estoy yo también hablando quizás no a través de la visión bíblica del mundo pero escucharlo sí a través de la versión bíblica, visión bíblica del mundo comenzó a hacer un clic en mí y comencé a ir una y otra vez a la iglesia y aprender más de la palabra y aprender la palabra y el único modo en el cual yo podía justificar siendo un cristiano astrólogo o una astróloga cristiana era eligiendo algunos versículos sacándolos de contexto y utilizándolos para mis clases y en realidad era sacarlos de temporada sacarlos de su lugar de pertenencia original sacarlos de contexto y utilizarlos para la astrología esto es lo que hacía en mi transición yo iba a la iglesia y aprendía más sobre la palabra porque realmente tenía hambre y quería aprender más y más y es gracioso cuando comencé pensaba que iba a leer desde Génesis hasta el final y esto no es lo que Dios quería para mí Él me trajo al Nuevo Testamento y yo comencé a leer las palabras en rojo y comencé a oír la voz de Jesús y un par de meses después mi encuentro con el Señor fue en septiembre de 2021 y en diciembre de 2021 donde finalmente fui liberada de la astrología me había acercado a uno de mis amigos Kevin que es un realmente gran hermano en Cristo en Instagram hablé con él y le dije Dios creó los planetas las estrellas y la luna ¿no es posible que podamos usar esto como herramientas para comprender mejor su voluntad? y él fue simplemente firme y amoroso y me dijo sé que se siente bien pero no es verdad y me envió Isaías 47 donde se habla de cómo los astrólogos se quemarían en su propio fuego y no habría nadie quien lo salvaría y cuando leí eso sentí que el Espíritu Santo me inundó completamente me inundó y me sentí consumida con esta verdad de mi pecado y me di cuenta de lo que estaba haciendo era demoníaco me di cuenta de que era un pecado en contra de Dios y que él había sido tan gracioso conmigo encontrándome donde yo estaba y yo ya no quería meterme más en estos líos estaba en el en el borde en este punto y dije se acabó y en este punto llamé a mi mejor amiga a Lisa no sé qué me está pasando pero ya no puedo seguir con astrología no puedo hacer seguir con yoga no puedo seguir con tarot nada más puedo ir a tu casa podemos ir a un y prender fuego todo esto y me dijo sí por favor ven y hagámoslo y fui a su casa junto antes de navidad de ese año y quemamos todo mis cartas de tarot mis libros y todas las cosas pesadas que no podíamos quemar por ejemplo altares de diosas y cristales su padre fue tan gracioso de simplemente tomarlo y no quiero que vuelvas a poner esto en tu auto él se lo quedó y él se ocupó de tirarlo y ese fue el comienzo ese fue el comienzo de mi experiencia habiendo nacida de nuevo porque de hecho me arrepentí me arrepentí y recibí lo recibí con fe y confesé de que él era señor y que lo necesitaba que se había acabado de hacerlo a mi manera quería completamente someterme a su camino solté mi podcast anterior dijiste que todavía habías dejado algunos de esos episodios ahí para que sean tu testimonio de que eso es lo que tú hacías y para traer a esa gente contigo a seguirte en esta nueva aventura de seguir a Jesús si por el primer año es como que Dios puso en mi corazón él no quería que yo borre todo eso automáticamente quería que lo deje por un año y es lo que hice lo dejé por un año porque como tú dices era una forma de demostrar mi pasado una cosa es contarlo y otra cosa es que realmente la gente pudiera verlo podías verlo y a mí yo realmente me sentía avergonzada por esto completamente había comprado la historia de la astrología el yoga y todo eso y luego hubo este dramático contraste donde de repente sentí renunciar a todo esto soltar este podcast comenzar uno nuevo no sé cómo se verá pero será que es sobre Dios y un par de meses comencé a tener sanación y finalmente finalmente decidí darlo todo de baja porque ya no era necesario y ahora camino con Dios y simplemente necesito continuar en este camino y utilizar para mi gloria esto después de quemar todas estas cosas cuando aceptaste a Jesús cuando Él te encontró en el punto de tu arrepentimiento completo entrega completa a Jesús eliminando todas estas cosas encontraste algún demonio porque estas entidades con las que te estabas comunicando estaban diciendo ser tu abuela eran espíritus malignos hubieron repercusiones o simplemente ellos se fueron estuvieron volviendo ¿cómo fue tu liberación de eso? bueno esa noche cuando quemamos todo no sabía que era pero estaba exhausta sentía como si me hubiese chocado un camión en el viaje a casa casi me estaba durmiendo al volante cuando llegué a casa realmente me sentí casi insegura le dije que tenía un poco de miedo de ir a casa y no podía saber por qué ella metió una biblia para llevar a casa y poner en mi mesa de luz pero literalmente subí la escalera y me quedé dormida y por un par de semanas después de eso tuve sueños muy demónicos específicamente recuerdo un sueño donde estaba en mi cuarto donde solía practicar yoga donde estaban todas las cosas de las que me había eliminado estaba en ese cuarto con mi amiga Lisa y los demonios estaban ahí conmigo y me estaban empujando yo estaba tratando de decir el nombre de Jesús pero no podía hablar y hubo otra experiencia que tuve y esos sueños pararon pero hubo otra experiencia que tuve en la cual estaba en la cocina y sentí eso venir y acercarse a mi a mi digamos de abuela acercarse a mi y sabía que había llegado al punto en el cual ya no era ella y le grité y esta fue la primera vez en la que yo realmente tomé autoridad en el nombre de Jesús y le dije tu demonio del infierno que ha estado pretendiendo ser mi abuela aléjate de mí y vuélvete al infierno en el nombre de Jesús no te quiero ser camión yo pertenezco a Dios ahora no te quiero y empezaste a gritarle y luego nunca más lo sentí y luego de que de que esto pasó y cuando yo contaba esa historia yo fui recordando que es lo que había dicho y había escuchado de otros maestros de la nueva era que nosotros no tenemos autoridad para hablar a demonios porque ellos son antiguos y sabios y saben más que nosotros y de repente pensé que no debería quizás haber hecho yo esto pero esta fue la primera liberación que experimenté y fue con este espíritu que estaba posando como mi abuela cuando yo lo expulsé al infierno en el nombre de Jesús y nunca más se acercó a mí y el primer año como cristiana yo pasé lo pasé con esta mentalidad de que todo se trata de Dios todo es Jesús lo cual es verdad pero en un sentido en el cual yo sentía como que no me había permitido a mí misma ser espiritualmente nutrida por causa del trauma que tenía en la nueva era y por cual real sabía que lo sobrenatural era había tenido tantas experiencias con lo sobrenatural en la nueva era sabía que era poderoso sabía que lo demónico era real sabía que el poder era real y simplemente no quería nada que se viese como eso para ti satán inclusive pervierte todo lo que Dios crea él se mete con todo eso tomó la escritura y la sacó de contexto ahora no quiere decir que todos tengamos que tener miedo de usar la escritura sudar la escritura pero satán toma el sexo y lo pervierte toma el poder lo pervierte toma todo lo que lo que lo que toca y crea una perversión por eso y la gente que llega a la fe cristiana muchas veces especialmente gente de la nueva era se encuentra a sí misma y yo lo comprendo con miedo de todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo especialmente su poder su manifestación especialmente si hay ocurrencias donde la gente comienza a decir wow esta gente de hecho está manifestando espíritus porque hablan en lenguas o porque sienten la presencia de Jesús de una manera muy poderosa y tangible y porque han tenido experiencias previas en la oscuridad es muy difícil para ellos abrazar cualquier cosa que tiene que ver con Dios y casi se ve como que solo el diablo tiene estos caminos sobrenaturales y que Dios solo está ahí para leer las escrituras estudiar las escrituras y que Él no puede hablarte no puede guiarte a través de sueños o visiones o de dones del Espíritu Santo que no hay milagros que no hay sanaciones que no hay manifestaciones de Dios liberar a los cautivos liberación de demonios inclusive las guías angélicas que vemos en el libro de Hechos el Nuevo Testamento es un libro muy espiritual y sobrenatural pero la gente que viene a eso con el lente una vez que ha sido quemado por el mal sobrenatural piensan que todo lo sobrenatural entonces es malo y comienzan a reducir a Dios algo que pueden explicar y controlar y algo que pueden estudiar y si encaja si sale de eso lo voy a rechazar porque es un terreno peligroso ¿experimentaste tú esto? sí exactamente y es gracioso porque si tú vuelves y ves todas mis entrevistas viejas y mis episodios viejos sobre el cielo y la sanación me hace hablar de cómo la nueva era es un engaño eso es todo lo que predico cómo es un engaño tal engaño tal engaño tal o cual u otro engaño ahora Ángela bueno hay un camino auténtico entonces pero no estaba registrando exactamente qué quería decir eso porque la nueva era infiltró la iglesia no es al revés todo lo que Satán puede hacer es corromper pervertir es todo lo que él puede crear todo la sanación sobrenatural que vemos en la nueva ahora es una versión pervertida corrupta demónica de la sanación sobrenatural que Dios de hecho ofrece y no se trata solamente del momento de la salvación hay mucha gente que yo quiero profundamente que cree no es solo el momento de la salvación sino que es una cosa que tiene que durar tú tienes que caminar con el Señor y yo me di cuenta recientemente cuando fui bautizada a fin de septiembre que no era una elección mía yo había pasado el primer año alejando todo eso y viendo estos videos y convenciéndome que esto no era algo importante porque muchas personas que vienen de la New Age tenemos miedo de ser engañados de nuevo y eso es algo muy importante no debemos desobedecer a Dios hemos pasado tanto tiempo en desobediencia al Señor que ahora debes querer estar seguro de estar haciendo las cosas bien pero hay que tener cuidado porque también podemos caer en una trampa de llenarnos de presión en nosotros mismos de hacer las cosas bien y de acuerdo a una fórmula específica lo cual es básicamente también el pensamiento de la nueva era entonces no quieres ser engañado de nuevo hay que tener cuidado con esta sutileza debemos realmente dejar atrás todo en lo que te has involucrado anteriormente que no es de Dios pero también debemos darnos cuenta que el evangelio lo sentiremos por completo no solamente cuando tengamos el arrepentimiento y la salvación sino cuando verdaderamente podamos experimentar la completitud de Cristo y lo que su sanación realmente abarca si golpeaste un clavo justo directo ahí porque creo que hay tanta gente tengo inclusive un miembro en nuestro equipo Everett que él también estuvo en la nueva era y él fue salvado de una manera él estaba tratando de hacer liberación en alguien inclusive estando en liberación él estaba tratando de expulsar a través de su luz estaba tratando de expulsar oscuridad y él quería aprender a hacer liberación más efectivamente no fue ahí para conocer para conocer a Jesús sino que él estaba convencido de que su camino era correcto y luego el ministro de liberación le dijo eres un budista tú irás al infierno no conoces a Cristo eres un pecador y la convicción de Dios lo golpeó en ese momento y él se arrepintió y él empezó a explicar ahí de que había un miedo de todo lo que es sobrenatural todo lo que es palabra de sabiduría visiones y sueños para nosotros que no crecimos en un estilo de la nueva era yo fui directo a eso y la escritura es mi paradigma para eso es mi filtro pero para la gente que si viene de esto hay un miedo genuino para no ser engañado de nuevo no volver a caer en la trampa pero ese miedo puede salir de ser genuino a de hecho crear una restricción insalubre y una atadura insalubre y puede liderar a una persona al otro destino alejarla de conocer al Espíritu Santo de un modo profundo y de hecho puede restringir al Espíritu de Dios sentir que no voy a dejar que se manifieste no voy a dejar que me toque de un modo más profundo porque tengo miedo porque tuve malas experiencias de hecho para ti tú fuiste bautizada y luego la idea de que los cristianos que nacen de nuevo pueden experimentar liberación era algo raro para ti si lo era durante el primer año de mi camino con el Señor yo estaba yo me sentía completamente como una persona distinta y siento que evidentemente eso se ve en todos mis podcasts genuinamente no quería morir más eso completamente se fue en el momento de la salvación él me liberó completamente de eso y simplemente quería mis deseos de hacer astrología y todo eso también desaparecieron pero todavía luchaba con algunas cosas como comer mucho por ejemplo volviendo a lo que hablaba en el comienzo yo tenía mucho sobrepeso tenía una relación insalubre con la comida desde ser pequeña recuerdo tener la memoria de tener cinco años y encontrar una hamburguesa que sobrara y comerla cosas así una relación insalubre con la comida toda mi vida que venía de mi abuela la aprendí sobre aprendí sobre cuestiones generacionales recientemente y pensaba que era mi carne que era solamente mi carne es mi carne es algo que tengo que crucificar cada día y bla 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 y ahora lo mismo con la marihuana era algo que después de que mi abuela murió me enganché con eso sí puedes volverte adicto a eso literalmente puedes depender de eso y yo volvería a la marihuana no de la misma manera porque antes era como mi muleta donde en mi primer año de mi camino con Cristo quizás tomaría una vez por semana o algo así casi como un como un entre paréntesis un regalito y decía bueno la Biblia no dice nada sobre esto sobre medicación o que se yo como te decía antes yo venía a casa después del trabajo dar una dos pitadas y relajarme y justificarlo en mi cabeza y sabes que más haría diría siempre estoy cubierta por la gracia de Dios de todos modos estoy lavada estoy limpia siempre me va a perdonar es como tomaba ventaja de la gracia de Dios de este modo me había me arrepiento por esto pero en el primer año encontraba esto hacía excusas por mis cosas bueno siempre ser una pecadora es mi carne voy a caer en estas tentaciones a veces porque es mi naturaleza y encontraba mi manera de excusarme y puedes ver claramente que a través del primer año todas estas entrevistas que hice yo radicalmente estaba enamorada de Jesús y no tenía nada que ver con una falta de amor por él que es lo primero que la gente quiere acusarte pero yo seriamente lo amaba todo este tiempo pero todavía volvía a estos malos hábitos fui bautizada y tuve este patrón que volvió a mí después de mi bautismo de lujuria y era tan extraño porque pensé recién acabo de ser bautizada porque esto está pasando ahora el momento que pasó todo esto pasó 60 días antes de mi matrimonio lo cual no es ninguna coincidencia el objetivo del demonio es matar robar y destruir y haciendo la historia corta por este hombre que yo me había enamorado de los 14 años había estado de rodillas por 8 meses pidiéndole a Dios que haga un milagro en su corazón porque él era agnóstico es importante interesante porque a él no le interesaba nada de las cosas de la nueva era apenas yo me metí con Cristo le parecía que era esto demasiado y bueno de hecho esto era lo primero que era real bueno como suficiente Dios logró abrir su corazón y él se arrepintió él también nació de nuevo Dios respondió mis plegarias Dios me mostró claramente que este hombre es su voluntad para mí porque esa es la plegaria que yo estaba plegando que si es si es tu voluntad sálvalo todas estas cosas que él hizo por el primer año el Señor muy cuidadosa y hermosamente escrito esta historia de amor entre él quienes nos vamos a casar ahora que solo podría haber sido solo escrita por Dios y ahora pero en aquel momento fui fui bautizada y de repente siento lujuria por otra persona y digo ¿qué está pasando esto? no quiero sentirme así no quiero estar así todos los días estoy orando contra eso estoy ayunando haciendo todas estas cosas escuchando sermones alabando y luego me pasaría de nuevo y lloraría me arrepentiría y era un ciclo circuló por algunas semanas y Dios empujó mi corazón con liberación y digo ¿de qué me estás hablando? no esto no es bíblico no necesito esto es solamente mi carne soy una pecadora y simplemente sentí vergüenza como soy lo peor no valgo la pena todas estas cosas y yo sentía como bueno a ver muéstrame creo que cada día deberíamos volvernos humildes frente al Señor y decir Dios busca mi corazón y búscame donde estoy mal en cualquier área cualquier capacidad muéstrame donde estoy mal nunca quiero actuar como que yo sé mejor que él me vuelvo humilde ante él y le digo si estoy mal sobre la liberación si es realmente lo que tú quieres es mostrarme muéstrame la verdad y yo me tenía algunos seguidores que me decían necesitas liberación estoy orando por ti estoy orando por ti alguien me envió uno de los videos de Isaías Saldívar y yo estaba como bueno ok lo veré y mientras lo estoy viendo fue como justo antes cuando había leído Isaías 47 cuando fui salvada estaba sintiendo el Espíritu Santo sobrepasarme estaba sentada ahí y dándome cuenta oh mi Dios oh Dios hay algo en esto estoy sintiendo la renovación en mi corazón estoy sintiendo la renovación en mi mente llamé a un amigo que sabía que tenía mucha historia con la liberación me encontré con ella y le dije puedo hablarte sobre esto nos reunimos pasamos horas atravesando escritura juntas y fue como que estaba leyendo la vida por primera vez fue como como me perdí todo esto como me perdí que esto fue un tercio del ministerio de Jesús como me perdí de esto cuando habla de los dones espirituales de comandar expulsar demonios de que cada persona que expulsa demonios es una persona de fe donde estuve aquí todo este año y ella me dijo ¿quieres que ore por ti? y me dijo creo que sí y ella comenzó a ayudarme a atravesar esto a hacerme renunciar cosas y comencé a llorar y ella comienza a expulsar cosas y yo empiezo a manifestar y recuerdo que habían dos cosas en mi cabeza al mismo tiempo en el cual había este espíritu sucio y también estaba yo como ¿qué está pasando? y de vuelta fue algo muy loco fue como una hora y media wow esto es increíble es mi primer momento compartiendo esto públicamente aprecio que estés compartiendo esto en este momento y el hecho de que estoy tan feliz de que hayas compartido las batallas privadas porque tú puedes genuinamente nacer de nuevo genuinamente amar a Jesús perseguir a Jesús pero al mismo tiempo tener estas cosas al costado como Lázaro cuando salió de la tumba él había sido revivido pero él todavía estaba atado en algunas áreas por eso algunas personas le pidieron que pudiera ser libre los cristianos batallamos con esto pero porque tenemos una enseñanza que rechaza por miedo o por cualquier razón a veces rechazamos lo que tiene que ver con liberación muchas veces lo que hace es esto es mantener a la gente en atadura entonces estoy muy feliz de que tú hayas sido capaz de explorar y estudiar las escrituras por ti misma leerlas porque hay áreas de mi vida donde no tengo explicación no podemos utilizar la gracia de Dios para justificar todas las cosas que nos pasamos cediendo y después de crucificar a la carne si todavía esas cosas están ahí y se repiten quizás probablemente no es solo la carne sino una fuerza espiritual o cadena espiritual con la que hay que trabajar debe ser confrontada pero porque tenemos una enseñanza incorrecta lo que esto hace es prevenirnos inclusive de explorar la posibilidad y hay un poco de orgullo religioso el orgullo de que no puedes no puede que sea yo no puede ser que a mí me esté pasando esto y el hecho de que tú hayas explorado este territorio y hayas entrado en este territorio buscando las escrituras y recibiendo oración y comenzando a manifestar inclusive tú mencionas que cuando fuiste a la película sale en nombre de Jesús que hubo un nivel de liberación que te pasó a ti sí y quiero mencionar esto porque fue un proceso de liberación para mí no fue una vez y terminó así mismo como cuando fui salvada no fue una sola vez y terminó fue un proceso de santificación luego de mi primera liberación eso fue en los comienzos de febrero y nunca más tuve la tentación de comer mucho desde aquel momento y esto es algo con lo que había estado luchando toda mi vida y les dicen a la gente que esto es un milagro y ellos me dicen eso no es bíblico y yo soy como bueno si lo es me pasó a mí me pasó y puedes verlo puedes ver en el video donde soy bautizada puedes ver como casi que había ganado un poco de peso y puedes ver algunas partes donde me veo no tan salubre y en mi entrevista con Michael Knowles me veo así ¿por qué? porque estos impulsos me venían siempre antes de tener una gran entrevista la semana antes de tener esta entrevista por ejemplo y era como este demonio siempre quería como tratar de atraparme en estos momentos críticos puedes verlo ahora me veo tanto más saludable porque no como más estas cosas que no son propias me veo tanto más sana y la gente no puede negar eso y es porque hay muchos cristianos que justifican adicción a la comida como bueno eso no es alcohol no es heroína pero al mismo tiempo a mí me gusta decir que si eres adicto a cualquier cosa probablemente tienes compañía lo dices muy claro en la película hay algo ahí y no digo que cada caso es así pero a alguna gente honestamente le falta disciplina pero en tu caso si tú aplicas disciplina pero esto es lo que es la llave justo antes de que se te asigna tu tarea hay algo de lo que el Señor quiere que hagas si eso aparece justo ahí esa es generalmente una de las señales principales de que tú quizás necesitas liberación necesitas intervención espiritual en tu vida estoy estoy feliz de que lo hayas resaltado y atraído a nuestra atención y después de esa liberación básicamente la adicción a la comida y marihuana se fue estas dos cosas completamente se fueron completamente se fueron todavía luchaba con el tema de la lujuria y hablé de esto en el pasado cuando estaba en la nueva era yo sentí este dolor profundo en mi pecho cuando meditaba o hacía cualquier cosa espiritual y se fue el primer año por completo cuando fui salvada y luego de ser bautizada volvió cuando comencé a buscar liberación volvió con venganza al punto en el cual estaba jugulando estoy teniendo un ataque cardíaco ¿qué me está pasando? necesito ir a un doctor y tuve más sesiones de liberación después de eso y ahora algo que quiero decir es si entras al tema de la liberación vas a entrar en otra carrera justo como hiciste como en la nueva era pero no, no es así realmente me di cuenta que cuando pasas un largo tiempo llenando tu casa de basura cuando el señor limpia la casa lo hace de un modo en el cual él saca las cosas cuidadosamente como un cirujano cuidadosamente extrae una por una las cosas que sabes que puedes manejar porque había mucho en mi cuerpo realmente así que no la liberación no es otra carrera la santificación no es una carrera pero bueno tuve de hecho mi más reciente y última este dolor en el pecho que tú sentías siente que estaba conectado con el espíritu de lujuria no sé si con el espíritu de lujuria yo sentía que era abandono porque tuve una liberación con Isaías en Zoom y eso fue como dos horas y media donde él estaba llamando cosas y yo estaba renunciando y abandonando tiré vomité todo de hecho sentí que eso se fuera en ese momento y fue lo más raro porque el abandono estaba diciendo la amo no quiero irme me importa estuve aquí tanto tiempo la protegí Ángela ¿podrías como conclusión hablarle a gente que está en un lugar ahora en el cual creen que pueden poner a Jesús como el pináculo de sus prácticas de nueva era y simplemente pueden mezclar esas dos cosas y hablando de eso hablando de ti cuando fuiste salvada o cuando recientemente encontraste a Jesús y estabas practicando esto si tú estuvieses bien de esto ¿qué te dirías a ti misma? ¿cómo esa persona se podría corregir? es una gran pregunta diría porque sé que la gente de la nueva era está atrapada en esta idea de mi verdad y de que todos tenemos verdades individuales es mi verdad y tu verdad y eso es lo de que muchos mis amigos de la nueva era decían voy a decirles esto hay una única definición de verdad por definición hay una sola es objetiva y es una visión objetiva no hay una verdad subjetiva si la verdad fuese subjetiva entonces la verdad no sería verdad la verdad por definición es objetiva y la palabra es clara la palabra es clara de lo que Jesús dice Jesús dice yo soy el camino yo soy la verdad y la vida nada nadie llega al Padre a través excepto a través mío y lo que quiero decir es de una manera firme y amorosa y tono amoroso que Jesús usaba con los fariseos no importa como tú te sientas no importa como sientas que Dios es no importa cuán cerca a Dios te hagan sentir estas prácticas porque los sentimientos mienten y la palabra es clara no te apoyas en tu poca comprensión en tu poca pobre comprensión el corazón es enfermo y engaña Jesús por sobre todas las cosas es divino es la verdad y tú no llegas al Padre a través excepto a través de Él y no puedes decidir cómo se verá esa relación porque de hecho ya se ha puesto para nosotros por su descripción por su prescripción Él es el único antídoto y es solamente a través de la fe en Él y del arrepentimiento respecto a tu verdad y realmente sometiéndote a lo que es la verdadera verdad ahí podrás experimentar la sensación de sanación que desesperadamente estás buscando al estar encerrado en esta rueda de hámster espiritual en la que estás dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas no puedes construir a Dios de este ídolo que tú quieres Dios es claro con quien es Él no va a ponerse en tu imagen tú eres hecho en su imagen sométete a su palabra sométete a la verdad sométete a Jesús y yo tuve esta palabra del Señor cuando Él me dijo cuando estabas en mi voluntad cuando estás en mi voluntad tienes mi herencia caminar en su voluntad quiere decir caminar en obediencia obediencia de su palabra tomando tu cruz cada día y siguiéndolo a Él crucificando tu carne y para los cristianos que quieren decir que todavía hablan en contra de la liberación yo me di cuenta que crucificar mi carne no quería decir básicamente hablar a mí misma sobre el pecado sino de hecho crucificar mi carne significó crucificar lo que yo pensaba que la liberación era y pedirle a Dios su opinión y esto es lo que hizo cambiar mi corazón y mi mente y esto fue la voluntad de Dios y como segunda pregunta ¿qué tal con los cristianos que han sido salvados y que no piensan que necesitan liberación pero en realidad la evidencia hay señales de que una persona puede necesitar liberación porque tienen ciertas cosas que no pueden superar nuestro objetivo no es decir que cada persona tiene un demonio y todo el mundo tiene que atravesar liberación pero si tú notas que hay cosas que tienes que simplemente no puedes explicar que has hecho todo lo que pudiste hacer en santificarte a ti mismo y en renunciar a cosas tirar cosas disciplinarte con ayuno y oración y esas cosas pero todavía esas cosas se mantienen especialmente si estás notando que al avanzar más cerca de Cristo o al estar haciendo algún ministerio esas cosas aumentan eso debería decirte de una que muy probablemente no estés solamente tratando solo con la carne sino quizás con un espíritu impío y tú sabes los espíritus impíos no necesariamente se remueven con más oración ni disciplina pueden ser debilitados pero todavía pueden aparecer a menos que básicamente los elimines a través de liberación tú has experimentado esto Angela aprecio que seas tan vulnerable sé que toma mucho para ti poder hacer esto pero eres una persona muy sólida había sido primero sólida para el diablo pero ahora eres sólida para Jesús y realmente aprecio mucho tu esfuerzo y lo que mucha gente va a sentir por esto si alguien quiere saber más sobre tu ministerio sé que tienes un podcast un camino un canal de YouTube tienes un sitio web un Instagram puedes compartir un poco más sobre esto que estás haciendo por Dios ahora y cómo la gente puede encontrar tu ministerio sí sé que la persecución está viniendo pero bueno ellos mataron a mi rey así que tengo mi página web heavenandhealing.com y también el podcast que puede ser encontrado en YouTube Spotify y Apple tengo mi cuenta de Instagram Angela Marie Uchi y otros podcasts después de la liberación de hecho mis contenidos han vuelto mucho más consistentes y realmente puedo ver al Espíritu Santo hablando a través mío en estos episodios en contraste a lo que me pasaba anteriormente ahora quiero realmente meterme en una serie que habla de si los cristianos deberían escuchar a Taylor Swift o no qué podría pasar qué puede entrarles a través de la música secular me emociona mucho vamos a poner esto en el chat vamos a poner esto en los comentarios Isaías está ahí también así que muchas gracias a todos por escuchar este video y por reaccionar es muy importante nosotros también opinamos sobre temas de reacciones culturales en nuestro Instagram así que realmente nos interesa mucho tu contenido ayudemos a Angela también con su contenido y con que pueda tener más apoyo aquellos que están en una comunidad de liberación que ha sido liberado o todavía quizás no pero quiere escuchar una enseñanza muy completa asegúrense de suscribirse a su canal de YouTube y también seguirla en Instagram o a su podcast una de las cosas que a mí me gusta hacer es oír podcasts en mi teléfono en versión de audio así que quiero que también puedan realmente sembrar en su ministerio para que ella pueda hacer esto a tiempo a completo y al mismo tiempo por ejemplo ella en este momento está desarrollando su ministerio pero trabajando al mismo tiempo démosle la oportunidad de que pueda trabajar de esto a tiempo completo toda esta agencia demoníaca está entrando en la iglesia también así que debemos protegerla entre todos debemos proteger a la iglesia de los ataques de la nueva era inclusive el foco esta cuestión de descubrirse a ti mismo la autoayuda y todo eso vemos un énfasis muy grande en la biblia de negarse a sí mismo en vez de descubrirse a sí mismo es muy importante las voces de las personas que salieron de esto como Moisés y así las personas que fueron utilizadas por el señor realmente te apreciamos a ti y a tu ministerio y también vamos a ponerlo en los comentarios para que la gente pueda seguirte y mostrar apoyo a tu ministerio Ángela gracias por tu tiempo gracias por ser vulnerable por ser sólida te deseamos lo mejor y que Dios te bendiga que Dios bendiga tu boda que está por venir y te use cada vez más poderosamente en su reino muchas gracias Vlad esto fue increíble te apreciamos gracias gracias